vaya pues pero no en el vídeo va a decir ella y nadie ganamos lo otro día para qué vaya pues mire vamos a estar aquí miren qué chula de mango y ahí son ríos no se va a trozar y el azul mami y corta este es para normal para gente normal normal así como te voy a agarrar ni chingas puede y se lo quito a la cristiana un llanarra la lleva y por qué no trajeron un guacal para ir echando los pelados chiquito el guacal dijo la ivania así me dieron por cuánto no hija 3 dólares y no así lo dieron ahora a nosotros por un dólar y yo estoy bien contenta y cuando volviendo la vuelta 3 por dólares se lo lleva bien a gusto y lo dicen vaya a la cola cola y cuando nos dan dólares y así los puñitos pero ya sabes que a cora me dieron los manguitos no lo hubieras pagado y no lo hubiera comido tantas manos y no han pelado ni siquiera un mango cadurno miren miren 5 pelé yo 3 yo voy a comer bien miren miren yo estaba chistando comiéndome los manguitos iba a chistar y yo y soy boba el día en la carrera de ellos sí oye fiesto que jolo paulajos buenos dice la tilda ¿quién hija? su hermano Juan Ramos Juan Ramos bendición empiezan los manguitos ahorita pero nosotros los andamos buscando como quien como cuando la vaca no tiene pues sí entonces miren ya empezó ya empezó a crecer a crecer miren pellen los más grandecitos los más chiquitos de ellos porque para mañana van a estar más grandes ajá van a crecer más ajá no 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 se laven los chiquitos así se pueden comer y no se yo que iba a echar a las cáscaras sí no le echan a las cáscaras pero no vayan a dejar ir a las cáscaras aquí porque se tapa el poliduito ¿cuánto? yo me acuerdo de con la ceci rayado me llamo y lo hacía con le echábamos chile le echábamos orégano como que era con frío así hago yo yo compré cinco frijoles yo compré un dólar ahora ¿de qué? de manguitos ¿cuánto le dieron? ay sí pero ¿cuánto? cinco me lo contó ¿quién no? quince 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 no le creas quince manguitos pero muchos así eran y no así eran los míos mami así ve más chiquititos mire así me han dado a mí por un dólar de flores le vendían no es que yo peladito lo compré peladito no pelado lo compró eh no la madre compró un dólar también yo que voy a dar un dólar por cuatro mami no hombre dame diez dólares y llevo estas guacalanas dame dame las flores de los magos le vendieron si si traía ganas de comer cosas así ¿y ese por qué? para pelar no será que no será que viene otro vertín por ahí perverso como éste lo guarde va a venir vertín o micaela por ahí ¿qué me están haciendo? ay ese entrito es el trajecito que le regalaron de navidad al día si si tira planta va bien incomodado se mira ajá trajecito si bien el animal ya no tiene filo ya voy a buscarme el otro de estos 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 agarre más mangos he que voy a pelar y entonces que quieres que brote Sam la mangangu no explain el inglés este puño en quitativa que esta está aquí estas unas 5 dólares los 4 por el dólar. Ahorita voy a ir al 4K, me los hacen jalados. Sí, voy a ir. Vamos a hacer un video. Y el tiempo que iba a vender, le iban los chuchos encima y los devanaban todos. Devanaban todos los mangos y ya nos los compraban. Bien, como los agarran. Un gran poco. Es así como el sándwich devanado. ¿Y qué tiene? Ay, Lian. Natalia le voló. Así es en las bolsadas de mangos, pero sigue. Pero déjame ver cuánto valía, porque yo le pedí a mi papá que me comprara, pero ya no. Uy, tío, no le va a caer la pila. Sáquenlo. A ver, porque le hicieran miedo. No, ya no se lo acerquen. ¿Yesenia? Va a necesitar una bolsa y un guacalito, porque yo le voy a vender 4K ahorita. Es que al revés no le da miedo. ¿Qué haces con los ojos? ¿Vas a meter la bolsa para que nos envuelven? De verdad. Sí. Nosotros vamos a vender ropa, nos va a dar pena. Nos da pena. Ajá. ¿Y ahora vendemos? 6.50 vendimos. ¿Cuánto? 6.50. Jualulebos. Y un día vendimos 5 dólares. Jualulebos. Jualulebos. 6.50 vale una camisa, vale? No. 10 pares de calcetines vendió 10. 10 pares de calcetines. Vaya, mire que ya casi llegamos al punto de... Mira, mi mamá, mi bella lo partía. Sí. ¿En lengua o sin lengua? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Picadito. A mí, yo no lo quiero. Yo con oído lo quiero. Sí. Vamos a echar para mamá. Vive la semilla. Vamos a echar. Así. El niño está triste. Tiene amor, hijo. Ay Dios, te lo demuestro. Mira, yo la amarilla, la que viene tostada. No, pero en rodajita es mejor echarse. Mira. Sí, no, la lengua no. Ojalá la lengua le quite. El lengua le va a romper. A ver por qué tiene la adicción de la lengua. No le gusta que le hagan besos de lengua. Echémosle los mercurios. A mí sí. Allí está el chile salido. Pero aparte a los niños un poquito. Bueno, ¿qué pueden comer? Dicen. Solo alían. No, alían no le vamos a dar. Sí, muy duro para él. Por eso mejor este pepino, sí. Va, 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 va. Dale, sacarle unas rodajitas de pepino alían. Pero lavenle las manos. Sí. Muy bien. Esto se come como? Con las manos. Y con las bocas. Cápale. Está bueno. Cápale. ¿Qué está comiendo usted viejo? Comiendo. ¿Y no le van a echar el chile? No. La sonia lo va a tantear. Muy bien. Pues sí, más para los otros para todos. ¿Ya le echaron sal? No. No. No está otra vez. Míralo. Sí, pero lo que pasa es que esto es lo que venden ya con... Con maíz o sal. Con maíz o sal. Con maíz o sal. La otra vez. ¿Qué le sienten bien? Que le sienten bien los granitos de... De maíz. De maíz. De maíz. Dele, dale, dale. Dele, dale, dale. ¡Dale, dale! ¿Cajín? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! este me salió puro jabón es que lo lavamos con jabón no es que todo quiero ver espero que la noche estén yendo no llamo yo tomé un tecesito está bueno tan bueno ya salió la boca y cuando la veía quedó grande poco por favor ya era sabido que comía el mango venía y me hubiera puesto placa yo la cara no le sirve ya ya está vencida para tener más aguante todo gusta vaya entonces los vemos y así disfrutamos nosotros en familia hasta mangos compartimos nosotros así que los vemos y muchas bendiciones para todos